Campana sobre campana, y sobre campana una, paso a que a la ventana, verás al niño en la cura. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que el beba me traes. Recogido tu rebaño, a donde las pastos sigo, voy a llevar al portal, regresó a manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que el beba me traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a esa ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que el beba me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que el beba me traes. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que el beba me traes. Amén.